Las que más trabajan son las dos mujeres, son las más chicas, tienen 23 y 24 años, son las más trabajadoras. Yo le digo a mis hermanos, si falta mi hermano no pasa nada, si falto yo, menos. Una marca muy nueva y una marca muy divertida. El negocio se resume como en diversión, porque la primer política es todas las personas que van a trabajar a Corajillo, que en realidad tenemos cero rotación, es si no vienes a divertirte y no vienes a hacer cosas padres o diferentes, pues mejor no vengas. Entonces, es una marca que inició en el 2020 y nos ha dado muchas sorpresas y muchas cosas divertidas. Y antes de hablar de la marca propiamente, el podcast, fíjate que la esencia que creo que tenemos en Sinergéticos es la parte del fondo antes que la forma. Más allá de las ventas, de los e-commerce, de los centros de distribución que tienen, el número de cajas que venden, ¿cómo se concibió el proyecto? Platícame eso, porque son jóvenes o son cuatro hermanos y ninguno rebasa los 35 años. Sí, somos cuatro hermanos, yo soy el más grande de... Las que más trabajan son las dos mujeres, son las más chicas, tienen 23 y 24 años, son las más trabajadoras. Yo le digo a mis hermanos, si falta mi hermano no pasa nada, si falto yo, menos. Pero está divertido porque la más chica se encarga del e-commerce, la siguiente se encarga de la venta en cadenas y autoservicios, mi hermano del marketing y yo de tomármelos. Entonces, por eso es que funciona el negocio. Pero, pues sí, la mujer mexicana es muy trabajadora. Ahorita no pudieron venir porque justamente están trabajando. Alguien tenía que venir, pero... Yo venía el podcast y ellas trabajan. Ellas trabajan. Entonces, eso lo hace divertido y, pues, sí es un negocio familiar que también ha tenido muchos retos, como todas las familias, muchos problemas, muchos pleitos y todo, pero eso es lo que lo hace dinámico y siempre que me dicen, ¿cómo es trabajar en familia? Lo resumo muy simple. Si no hubiera sido un negocio familiar, no hubiera funcionado. Esa es la respuesta. Ah, caray. Si no hubiera sido un negocio familiar, porque cada uno tenía características muy diferentes que le aportó a la marca. Entonces, me dicen, ¿cómo cuál? Un ejemplo. Mi hermano, que es el que se le ocurrió el concepto, pues, para mí es como uno de los mercadólogos más fregones que hay. En México, ni siquiera en Guadalajara. Un muy buen mercadólogo. Mi hermana, la más chica, creo que pocas personas saben vender tan bien en internet como ella. La más grande es muy enfocada, muy inteligente. Todos son inteligentes, pero la más grande tiene... Me lee el pensamiento y cuando le dices, oye, hay que hacer esto, ya lo hice. Y la verdad, pues, hemos tratado de convivir y hacer las cosas bien. Entonces, y traemos varias teorías ahí de por qué fue exitoso. No solamente es por el shaker o por el concepto, sino por la ayuda de mucha gente que incluso has tenido aquí. Te puedo mencionar el Barro Rosales ha venido aquí. Él nos ha apoyado muchísimo. Como Oscar Nabeja, para mí es de los influencers más cañones también de México. Y entre otros que han aportado y gracias a que nos han ayudado, porque prácticamente ni nos cobran, nos ayudan. Es que la marca ha revolucionado así.